La forma más sencilla y rápida de sacar la mala energía de tu hogar. Utilizaremos un limón, lo partimos en cruz. Cuando esté así, más o menos, lo colocamos en el centro del plato. Colocamos sal de la que tenemos en la casa. Mucha sal que derrame en el plato, no importa. Y colocamos este limón en la cocina o en una parte que dé cerca de la puerta. De esta manera absorberá toda la energía mala, la energía negativa que entre a la casa. Ya sea de envidia, maldad, todo tipo de mala energía, la absorbe el limón. Cuando tengas siete días, lo que haces es que lo echas en una fundita y lo botas en la basura. Tú verás como tu casa vuelve a sentirse que el aire circula. Tú te sientes como más tranquila. Se te quita ese peso que a veces uno siente de tanta contrariedad. Así que te invito a hacer este ritual. Es muy sencillo, con cosas que tenemos en la casa. Y tú verás, muy efectivo. Te lo recomiendo.